Oración a la Virgen María por Marruecos Cede la paz eterna a los que han fallecido Guía e ilumina a los rescatistas que buscan entre las ruinas señales de vida Virgen Clemente, despierta en cada uno de nosotros y en las naciones Un profundo sentido de fraternidad Para asistir a nuestros hermanos de Marruecos Que hoy imploran de una mano amiga Virgen María, Madre de Misericordia Acoge nuestra súplica y condúcenos a Jesucristo Fuente de paz y armonía Amén